Con una jornada de desinfección liderada por empresas barranqueñas, fue la cumplida en el puerto petrolero para brindar protección, seguridad y cumplimiento de las normas establecidas en conductores de la ciudad. Ante esta actividad, hizo presencia el secretario de Salud, quien expresó la importancia de ejecutarse en la ciudad estas jornadas de desinfección para los profesionales del volante. Es muy importante esta convocatoria que del sector privado se está haciendo para ofrecerle, en especial a los vehículos de transporte público, esta desinfección por aspersión que permite la desinfección total de los vehículos, de manera que no haya ningún daño a los elementos electrónicos, ni a los elementos del tablero y demás de los vehículos, sobre todo aquellos vehículos que de pronto son de gamas altas, a través de esta nueva tecnología pueden tener una desinfección 100% segura. Por su parte, las personas beneficiadas dieron muestra de gratitud, pero sobre todo de responsabilidad al acatar y cumplir con las normas de bioseguridad, evitando de esta manera la propagación del virus en tiempos de pandemia. Muy excelente, eso era lo que necesitábamos para nuestra ciudad y muy importante para que nuestros pasajeros se sientan cómodos y vean que nosotros sí somos personas de bien. Me parece súper importante porque todos sabemos que el virus no solo se contagia de persona a persona, sino que también en objetos, entonces esta desinfección que se está haciendo gratis es una magnífica idea. Ah bueno, eso también es muy importante, el que todos estén unidos para poder llegar a este evento porque nos ayuda. De esta manera estos trabajos se seguirán articulando para minimizar el riesgo de contagio y avanzar en esta nueva fase.